Miren, en este momento me encuentro acá en el Mercado Colón con este antojito delicioso y para mi sorpresa la encontramos ahora en la mañana aquí desde tempranito, ¿desde qué hora están acá vendiendo? Desde las seis y media ¿Seis y media cuánto cuesta? Seis por el dólar Seis por el dólar, miren, y este antojito con la mielita que la tiene ahí lista para que ustedes puedan degustar y probar estos ricos nuégados y están tostaditos, ¿verdad? Sí Así que si usted pasa acá por el Mercado Colón venga, cómprele pero también la encarga de hacer los nuégados también está vendiendo camote, chila, cayote y esto que ustedes me pidieron que donde lo había comprado también tiene manzanilla ¿Cuánto cuesta la manzanilla, madre? Siete por el dólar Siete por el dólar ¿Y cuánto vende de camote y de chila, cayote? De camote, dólar De chila, cayote depende del pedazo Eso, así que miren por favor, vengan, prueben Manzanilla, chila, cayote, cayote Miren qué rico Depende de la porción que ustedes desean si va a ser el precio Aquí miren el camote y la manzanilla que estaba rica, miren Así que cuando vengan por acá no olviden comprar estos deliciosos antojitos Gracias Así que vemos todas estas delicias que están acá en el Mercado Colón Y nos despedimos Esto fue para Mangazo 503 ¡Gracias!